Para planchar una camisa de una forma correcta necesitamos tres cosas. Número uno, una plancha. Número dos, una mesa de plancha. Y número tres, una camisa para planchar. La forma que tiene una mesa de plancha no es por casualidad. Sus bordes redondeados nos van a permitir que la camisa se ajuste perfectamente a la mesa consiguiendo un planchado magnífico. Magnífico. Lo primero que usted tiene que comprender para planchar una camisa de una forma correcta son sus manos. Sus manos son las que le van a dar la forma correcta para que el planchado quede perfecto. Comenzamos colocando el delantero y con sus manos vamos limpiando completamente la zona de arruga. Deslice la plancha de una forma suave, con movimientos suaves, ejerciendo presión. No haga movimiento brusco. Comenzamos a preparar una de las zonas más importantes de la camisa, la sisa. La sisa es la unión de la manga con la camisa. Y es importante darle la forma para poder planchar la sisa de una forma correcta. No permita que sobre la sisa quede ningún tipo de arruga. Vamos desplazando la camisa y ahora llegamos a la espalda. La espalda es un detalle fundamental. Limpie con las manos completamente la espalda. Aplique lo mismo sobre la sisa y dejamos la sisa perfecta. Comenzamos a preparar uno de los puntos más importantes de la camisa. La pinza de la espalda, el plieguecito que suele llevar la espalda. Es muy importante doblar muy bien el pliegue. Planchamos encima enérgicamente. Y un detalle fundamental es volver a abrir el pliegue. Y pasar la plancha para eliminar la marca. Un pliegue no puede quedar excesivamente marcado. Una vez planchado el pliegue, podemos seguir con la plancha de la camisa. En este caso llegamos a la parte central de la espalda. Que no tiene más dificultad que dejarla completamente limpia sin ningún tipo de arruga. Preparamos el tercer tramo de la plancha de la espalda. Y volvemos a repetir todo lo mismo que hemos hecho anteriormente. Preparamos muy bien la sisa. Planchamos la costura central y la sisa. Y preparamos el siguiente punto de pliegue. Hacemos la misma operación. Doblamos el pliegue. Planchamos con energía. Y una vez planchado el pliegue, volvemos a abrir la camisa. Y le quitamos la marca de plancha. Es un detalle muy importante. Comenzamos la preparación del siguiente delantero. Este delantero tiene unas características bastante especiales. Con sus manos limpiamos muy bien la superficie. Y comenzamos con la plancha de la sisa. Y con la plancha del delantero. Importante también la costura. Llegamos a una zona donde están los botones. Es un detalle muy importante ver si los botones pueden o no pueden derretirse con el calor de la plancha. Si tiene dificultad para planchar con los botones, le propongo una solución. En casa siempre hay un dedal. Utilice el dedal para proteger el botón de la plancha. Si en casa no tiene dedal, le propongo otra idea. Utilice una cucharilla. Con la cucharilla llegará a hacer el mismo efecto que con el dedal. Y podrá planchar correctamente. Detalle y solución perfecto. Llegamos a otro momento también importante de la camisa. La plancha de los hombros. Un hombro tiene que estar perfectamente planchado. Adaptamos la camisa a la forma de la mesa de plancha. Y con sus manos, como siempre, le vamos limpiando completamente la zona. Planchamos muy bien la zona de la sisa para que no aparezca por ahí ningún tipo de arrugas. Y además es importante que usted aprenda a adaptar la camisa a la forma que tiene la plancha. Y observe un detalle también importante. Completamente limpia de arruga. Y observe dónde llevo mi mano para proteger la camisa. ¿Correcto? Haciendo presión para que la camisa no resbale. Este es el punto de mayor dificultad de la camisa. Comenzamos a planchar la manga. Primero preparamos la sardineta. Y preparamos muy bien los pliegues del puño. Automáticamente comenzamos con la plancha. Para que los pliegues queden perfectos. Y la sardineta también. Por lo general los puños van muy reforzados con entretela. Con lo cual puede hacer muchísima presión para que quede bien. Voltee el puño y vuelva a planchar. Una vez planchado hemos producido un lomo. Ese lomo personalmente me encanta. Es un detalle que me gusta mucho de la camisa. Pero si a usted no le gusta es tan fácil como volver a planchar sobre la zona del lomo para eliminarlo. Fácil. Como verá nos ha quedado un puño absolutamente perfecto. Siendo la manga lo más complicado de planchar. Usted va a aprovechar la costura de cosido. Y con sus manos va a hacer el siguiente ejercicio. Cuando la mano introduzca la mano en el interior de la camisa. La abre y va expulsándola hacia afuera. De esa manera conseguimos barrer todas las arrugas. La introducimos. La abrimos. Y limpiamos completamente todas las arrugas de la manga. Importante el detalle de sus manos. Comenzamos con la plancha. Planchamos muy bien la costura. Y automáticamente seguimos planchando el resto de la zona de la manga. La marca que se ha producido después del planchado de la camisa. Debemos de eliminarla. No puede quedar ahí. Es antiestético. Para ello utilizamos el mismo proceso que hemos utilizado anteriormente para el planchado de la manga. Con nuestra mano eliminamos la arruga. Preparamos muy bien la zona. Y automáticamente comenzamos con el planchado y el eliminado de esa raya. Terminado el proceso comprobamos que no tiene ninguna arruga en la parte interior. Y todo ha quedado perfecto. Por lo general he observado que para planchar el cuello. Doblan hacia arriba. Empiezan a pasar la plancha. Y esa forma no es la forma correcta de planchar un cuello. Queda completamente ondulado y lleno de aguas. Planchar un cuello es tan fácil como extenderlo completamente y comenzar su planchado. De esta manera queda completamente limpio, liso y perfecto. De esta forma hemos concluido nuestra plancha perfecta de camisa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!